Saludos mis queridos emprendedores, bienvenido a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Mi gente, hoy vamos a estar hablando de, tengo mi LLC y ahora qué. Pero antes de, usted va a pasar por la página web gwcinceo.com y es para que vea todos los podcasts que están aquí. Si usted tiene interés de ser auspiciador, le interesa, mira, cualquier información sobre los podcasts, usted aquí abajo tiene información, número de teléfono, tiene el email y tiene la página web. Así que mira, búscala. SOS, soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con pasos seguros hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Ya tengo mi LLC y ahora qué. Decidimos titular así este episodio porque vienen muchas preguntas generalmente sobre, ok, pues si ya tengo la LLC, ya la creé, ya hice todo lo que me dijiste que tenía que hacer, y ahora qué hago, qué me toca, con qué como esto, verdad, y cómo lo hago funcionar. Así que ese es el tema de hoy. Hay unos puntitos en específico que yo quiero irte mencionando. Como sabes, el propósito de nosotros siempre es dirigirte. Así que si ya nosotros trabajamos algunos temas donde vas, mira, cómo creas la LLC, o por qué es beneficiosa una LLC, los pros y los contras, hemos hablado de las responsabilidades, hemos hablado de muchos temas en estos episodios anteriores. Así que si no los has visto, te invito a que los veas porque te va a ayudar mucho, no solamente con lo que tenías que hacer, sino que también tus responsabilidades de aquí en adelante. Y esas son algunas de las cosas que yo quiero hablarte. Inmediatamente, una vez ya tú creas la LLC, tú tienes tu seguro social patronal, tienes tu registro de comerciante, tienes tus permisos, ya sabes lo que tienes que tener, tienes tus contratos o el contrato que tengas que tener, tienes un acuerdo operacional, ya tienes eso, ya lo tienes acá, ok, y ahora cómo hago que esto funcione, verdad. Y no solamente se trata del negocio, porque ciertamente a lo mejor ya tú estabas haciendo negocios como DBA y ahora lo que hiciste fue crear la LLC, sino más bien qué hago con la LLC, de qué me sirve esta estructura y para qué yo la voy a estar utilizando. Y eso es lo que yo quiero decirte y hablarte en el día de hoy. En la LLC, al crearse, ya yo te he mencionado y te lo repito nuevamente, que se crea una protección, al crearse la LLC se crea una nueva persona, ¿verdad? Hay una personalidad jurídica que se crea y al crearse se crea esta protección, porque el mismo nombre dice, la LLC son las iniciales para el nombre de la empresa en inglés, ¿verdad? En español es compañía de responsabilidad limitada, así que el propósito de esta LLC es proteger, es disminuir o reducir la responsabilidad de los dueños. Y por lo tanto, al crear esa protección, todo lo que adquiera y todo lo que haga la LLC le pertenece a la LLC y no es responsabilidad directa de los miembros lo que con ella pase. Es decir, si ocurre una demanda de algún acto que haya realizado la LLC, incumplimiento de contrato, lo que sea, quién responde es la LLC y como norma nos responden los dueños, que se le llaman los miembros. Así que al existir esta protección, pues ayuda muchísimo, claro, a hacer negocios y a poder moverte sin tú tener que en tu carácter personal poner en riesgo quizás bienes personales, ¿verdad? De tu familia, etc. Una vez hiciste eso, pues ok, pero ¿cómo hago que esa LLC funcione? Ya sea porque vengo de una NDA o ya sea porque estoy comenzando mi negocio directamente con una LLC, ¿cómo hago mi negocio bajo la LLC y cómo la hacemos funcionar? Uno, hay unas decisiones que vas a tomar desde el inicio. Por ejemplo, una de las primeras cosas que vas a hacer es abrir una cuenta de banco a nombre de esa LLC. Vas a ir al banco de tu preferencia, puede ser a uno que esté presencial, puede ser que sea uno que esté digital, el que tú prefieras puede ser una cooperativa, lo que sea. Tú vas a ir, te va a orientar la que más beneficios te dé, la iriges. ¿Qué vas a hacer? Vas a solicitar, o tú vas a redactar, mejor dicho, una resolución corporativa o resolución administrativa, que es el nombre correcto, en las LLC, donde estás indicando que el administrador, la junta, la persona indicada y responsable que se llevó a cabo la reunión, etcétera, etcétera, y se tomó la determinación de abrir esta cuenta bancaria y que se está autorizando a fulano de tal, que eres tú, a abrir esa cuenta bancaria. Así que vas a hacer la gestión, vas a ir al banco con ese papel, vas a ir con los papeles que te estén solicitando. Generalmente, con la LRC te piden el registro comerciante, te piden el acuerdo operacional, lo están pidiendo en algunas también, no necesariamente en todas, y la documentación que te pidan para abrir esa cuenta bancaria. Así que abres la cuenta y ya es comercial, así que ya tienes el primer paso adelante. ¿Qué va a pasar con esa cuenta bancaria? ¿Cómo la vas a manejar? Pues la vas a manejar como la de una persona distinta a ti. Todo ingreso que se reciba de ahora en adelante de la LLC va a ir a esa cuenta bancaria. Todo gasto va a salir directamente de ahí. No te vas a estar pagando cosas personales tuyas, no las vas a estar pagando. Gastos personales tuyos no lo vas a estar haciendo directamente de la cuenta de la LLC. Así que te toca que pagarte a ti primero, te pagas lo que te toca, ya sea como salario, ya sea como contratista, lo que sea, y de dinero que tú tengas en tu cuenta personal, ahí haces los gastos. No se te ocurra utilizar la cuenta comercial de la LLC para pagar cosas personales. No se hace. Así que eso es lo primero que haces. Una vez ya tienes tu cuenta, ya estás manejando, ya creaste la cuenta, ya estás teniendo ingresos, ya teniendo gastos, se supone que ya hayas establecido también un presupuesto. Y si tu próxima pregunta es cómo voy a establecer un presupuesto, si ni siquiera sé cuánto es lo que tengo que gastar en qué, pues tienes que hacer un análisis. ¿Qué cosas son las que tú tienes que pagar mensualmente? Empieza por ahí. Agua, luz, renta, lo que sea, internet, y vas a poner una lista, un aproximado de lo que generalmente se tiene que gastar, y algunos gastos extraordinarios que vas a tomar en consideración que pudieran existir, y vas a establecer un presupuesto de lo que esperas recibir, qué ingreso esperas recibir y cuánto esperas gastar. ¿Para qué? Para que tú puedas manejar a base de presupuesto y tú mismo controles tus gastos, ¿ok? Ya, pasaste al manejo de la cuenta. Y al presupuesto, ¿qué es lo próximo? Pues ya dentro de ese análisis, como ya pasaste al presupuesto, tienes que ir evaluando también, hay unos gastos que va a tener la LLC que son anuales. No son muchísimos, pero vas a tener uno. No son muchísimos al inicio. Quizás después con el tiempo vas a tener mayores gastos. No es malo, a medida que vas creciendo puede que tengas más gastos, pero siempre y cuando sea que estás creciendo y que estás controlando los gastos, entonces la noticia es buena. Primero tienes que saber que uno de tus gastos anuales va a ser el derecho anual que se paga en el Departamento de Estado. Toda corporación, toda LLC, toda empresa registrada en el Departamento de Estado tiene que pagar un derecho anual. En el caso de la LLC, actualmente, al grabar este podcast, este episodio, son 150. Se paga de forma anual aproximadamente para la misma fecha en que se rinden planillas de contribución. Se paga y entonces estás al día. Es importante que estés al día con la documentación del Departamento de Estado porque si no, te pudieran cancelar si incumples repetidamente por lo menos dos veces y te notifican el incumplimiento y no corriges, te pueden cancelar tu registro. Así que es importante que lo mantengas al día. Otro gasto que puedes tener anual va a ser tus planillas de contribución. No las tuyas, claro, las tuyas. Va a ser tu propio gasto, pero el de la LLC. Si la LLC no es una entidad conducto y va a estar rindiendo planillas como corporación, tiene que rendir planillas. Si es una entidad conducto, de todas maneras, entonces esa participación, si no sabes lo que es entidad conducto, busca el episodio que hablamos sobre entidad conducto para que te oriente. Pero entidad conducto es aquella entidad que quizás recibe el ingreso, pero no tributa para efectos contributivos, sino que esa cantidad que tocaría tributar se la envía a sus miembros, dueños, para que ellos en sus planillas personales paguen la proporción que les corresponde. Entonces, en cuanto a la participación que tengan en esa LLC. Así que, si ese es el caso, de todas maneras, vas a necesitar un contable para que te ayude a llenar estas planillas. Así que tienes que tomar en consideración el gasto o la inversión de ese contable, de ese CPA, que te va a estar ayudando a manejar tu contabilidad interna. Planillas. Ya sabes que estarían las planillas. Si tienes que pagar la IRS, todos los gastos que tienes que pagar. Si tienes que, entonces, eres agente retenedor de IBU, pues las planillas trimestrales también. Las planillas de IBU que tienes que enviar. Si eres patrono, pues las planillas trimestrales. Todo lo que tenga que ver con planillas, con reporte a agencias gubernamentales, pues entonces es algo que tú tienes que orientarte y saber cuáles son las que tienes que hacer, cada cuánto es que tienes que hacerlas, si son mensuales, si son trimestrales o si son anuales. Y entonces contratar, si no las vas a hacer tú, contratar a un experto que entonces lo haga por ti. De todas maneras, eso no quiere decir que tú te vas a desconectar de la contabilidad. Tú vas a mantener una contabilidad interna en tu negocio porque tú tienes que saber cuánto está entrando, cuánto está saliendo y dónde hacer ajustes. Así que eso es lo importante una vez tienes la LLC. Estoy un poquito ronca, así que mi gente me dan break hoy. ¿Qué es lo próximo? Tener en cuenta que de forma anual tienes que renovar tus permisos, tu registro de comerciante. No necesariamente va a tener un costo, pero sí tienes que renovarlo. Simplemente cada vez que esos certificados, permisos, patentes, todo tiene una fecha y te dice cuándo vence. Así que tú vas a poner en tu agenda meses antes de que venza. Fíjate, meses antes vas a poner un alerta para que entonces te acuerdes de renovar registro de comerciante, de renovar permisos, de pagar patente. En el caso de la patente toca pagarlo muy cerca también de las planillas de contribución sobre ingresos. Así que se supone que si se lo delegaste a tu contable, te llene la planilla y lo pague o te llene la planilla y en algunas instancias te mandan a ti porque en muchos pueblos tienes que ir presencialmente a pagarlo, llevar la declaración de volumen de negocio llena y pagarlo allí. Así que esa es otra tarea que vas a tener. Ahora voy a hacer un paréntesis porque a lo mejor muchos de ustedes están diciendo, ay, Dios mío, pero eso es mucha cosa. Bueno, hay algo que yo les he dicho ya en unas cuantas ocasiones y se los voy a repetir. Tener un negocio es cosa seria, ¿ok? No significa que tener un negocio todo va a ser bonito y todo va a ser rosita y todo va a ser encantador. Las cosas que cuestan trabajo valen muchísimo también y valen la pena. Así que hay cosas que hay que hacer, punto. Hay contribuciones que hay que pagar, punto. Nos guste o no, hay que hacerlo. Así que lo que hay que tener en cuenta es cuáles son mis responsabilidades para ello. Mire, usted le da a este video, lo va a ver mil veces y va tomando nota y lo va poniendo en agenda porque como a nosotros se nos olvidan las cosas, pues para eso usted tiene agendas electrónicas, agendas en papel, agendas de todas las maneras y posibles con notificaciones. El celular ha te enviado notificaciones, alertas y de todo. Así que no hay excusa. Ya yo te estoy mencionando varios, así que atento. Estas cosas, cumplir con estas cosas que pueden sonar fastidiosas, que no son las que me gustan, que me desagradan, son las que te ayudan a recibir las cosas buenas. Así que empecemos por ahí y cerremos paréntesis, ¿ok? Para seguir con el número cuatro. Otra de las cositas que hay que hacer una vez tienes la LLC es reuniones. O sea, tú tienes que tener reuniones. Si tú eres el único miembro de la LLC, o sea, eres el único dueño de la LLC, de todas maneras hay decisiones que tienes que tomar, evaluaciones que tienes que hacer todos los años. Ya sea verificar los ingresos, ver cómo les fue este año, qué cosas modificar, si vamos a tener una expansión del negocio, si vamos, todas esas cosas se evalúan, se analizan. Si vamos a abrir otra cuenta bancaria, si se va a comprar algún bien, algún bien inmueble, lo que sea que son decisiones, todo eso tiene que estar, constar como una reunión, ponerlo en una minuta, en una resolución. Aunque la LLC no tiene los mismos requisitos que tiene la corporación de cumplir con todas estas cosas, es bien recomendable que lo lleves a cabo, porque esto es como una transparencia. Te ayuda en muchos procesos, incluso si tuvieses que llevar a un proceso judicial, que tú tengas todo por fecha guardado, no va a ser toda decisión que tomas. Hay decisiones diarias que no se documentan, porque eso es de todo el tiempo, ¿verdad? Pero hay ya decisiones que son un poquito más allá de lo ordinario, que son extraordinarias, que entonces sí, las documentamos, ¿ok? Para efectos internos especialmente. Y pues como te dije, si necesitas ayudita en algún momento, te vas a acordar de mí cuando puedas mirar entonces esa bitácora, esa minuta y puedas decir, espérate, que aquí yo tengo la información. Yo no me acuerdo, pero el papel escrito está. Así que llevas esas minutas. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman, hay algunas de ellas que van a requerir cuando tienes intervención con bancos, con agencias, o si fueras a comprar una casa, por ejemplo, o una propiedad, el notario te va a pedir una resolución, le dicen resolución corporativa, como dije ahorita, pero son administrativas realmente en las LLC, te va a pedir eso para identificar que la persona que va a estar firmando a nombre de la LLC y que está haciendo las gestiones a nombre de la LLC está autorizada por la LLC. Y el documento que hace eso es una resolución. Así que, y esas resoluciones salen, se emiten después de que ocurrió una reunión y se recogió una minuta. Así que es importante que si hubo una determinación que se tomó, o te reuniste contigo mismo o misma, y se tomó la decisión de abrir una cuenta bancaria o de comprar una propiedad, y voy a comparecer yo a firmar, pues la resolución va a decir eso, ¿verdad? Se tomó la determinación en tal fecha, y fulano de tal, está autorizado para comprar la propiedad, que tacatacataca. Si tienes dudas, tú puedes llamar a Derecho SOS, que nosotros trabajamos resoluciones, y también creamos modelos, y te hacemos resoluciones cada vez que lo necesites. ¿Ok? Cierro ese paréntesis que abrí ahí. Así que las resoluciones son sumamente importantes. La toma de decisiones. O sea, tú no puedes estar en automático. Y esto no solamente va para la LLC, esto va para cualquiera. El que está operando un negocio, y va en automático por ahí, a las millas, y no se detiene a pensar, a analizar qué es lo que está haciendo, si está funcionando, cómo mejorarlo, qué cosas puede hacer, quién está interviniendo en el negocio, qué personas puede contratar para ayudar al crecimiento, en qué momento hace falta expandirse, qué cosas están mal y hay que eliminar, qué cosas hay que modificar. Si tú estás solamente en automático, viviendo el día de mañana, hay algo que hay que hacer. Tienes que coger una pausa, y dar un poquito de rewind, porque estás perdiéndote algo. Y es la toma de decisiones. Se supone que estés tomando decisiones todos los días, que estés tomando decisiones, algunas de todos los días son de la operación del negocio todos los días, pero son otras que también es la de evaluar, la de analizar. Se supone que también tú puedas, que haya un conteo interno, que tú puedas auditar tu propio negocio. No tienes que traer a alguien de afuera, auditarlo y analizar esa data para tomar determinaciones. Así que si estás en automático, vas a tener que quitarle el piloto automático y coger las riendas tú, porque hay algo que falla cuando lo hacemos en automático. ¿Ok? Así que, luego de la toma de decisiones, y ya tienes controlado entonces el negocio, ya sabes los gastos, ya sabes las personas, ya has identificado a las personas que necesitas ayudarte, vas a crear también, y esto yo lo pido que lo hagan casi siempre al inicio, a veces hasta antes de crear la LLC o empezar el negocio. Determina el propósito de tu negocio. Evalúa cuál va a ser la visión de tu negocio. ¿Qué tú esperas que ocurra? Misión y visión. Ok. Ah, yo quiero vender ropa. Ok, no. Necesitamos un análisis más profundo. ¿Qué quieres vender? ¿A quién se lo quieres vender? ¿Dónde lo quieres vender? ¿Por qué lo quieres vender? ¿Qué esperas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué esperas de ese trabajo que vas a hacer? ¿Vas a hacer mercadeo? ¿Cómo lo vas a hacer? Una vez ya hayas contestado estas preguntas, lo próximo que va a venir es entonces, espérate, si ya yo establecí y ya yo sé quién voy a ser y cómo voy a ser, pues chévere, ¿por cuánto tiempo voy a estar haciendo eso? ¿Qué espero hacer en tres años? ¿En dónde me veo? Establece metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a expandir tu negocio, a crecer. Si no lo haces, si no lo miras así, andamos como sin mapa. Cuando vamos para un lugar que no sabemos para dónde vamos y no tenemos GPS y no tenemos mapa y no tenemos a nadie que nos dirija, pues vamos a ver cómo llego. El problema de eso es que andas más nervioso o nerviosa, andas mirando todos los letreros porque a ver si por ahí es que es. A lo mejor llegaste, pero llegaste quizás costa por instinto, como, y no debe ser así. Y entonces tú te organizas con tiempo y tú sabes y estableces estas metas y ya tú sabes, ahorras tiempo muchísimo. ¿Por qué? Porque sabes para dónde vas, qué carril tienes que tomar, qué salida tienes que tomar, hasta dónde, en qué pueblo estás y hasta dónde llega. ¿Verdad? Esto es una forma de darte un ejemplo de lo que puedes lograr si tú sabes para dónde vas. Y andas así, mira, sin mirar a otro lugar necesariamente porque andas enfocado o enfocada en esa meta. No quiere decir que, yo se los he dicho otras veces, no quiere decir que las metas no puedan cambiarse, modificarse, ¿verdad? A través de la experiencia y de las cosas que nos vamos a encontrar en el camino, pero definitivamente si no estableces una, vas a ir a la deriva. Entonces, empieza por eso, establece una meta en tu negocio, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y a dónde quieres llegar. ¿Ok? Finalmente, que ya lo hemos tocado así como que por el ladito, una de las cosas que debes de hacer con la LLC es ubicarte en esa expansión. Si tu negocio, yo les digo a mis clientes que tu negocio es como te va a dar el feeling en tu cuerpo, te va a avisar que está creciendo, que necesita un cambio, que hay algo que hay que hacer. Que hay algo que a lo mejor tú no sabes qué es, pero hay algo que hacer. Y aunque hayamos establecido una estructura y tú tengas una estructura básica y estés cumpliendo con ella, cuando tu negocio se expande, hay que revaluarla para ver si te mantienes con esa, si necesitas un cambio de estructura. Y no necesariamente de estructura estoy diciendo cambiar de LLC a O corporación, no es eso a lo que me refiero, pero quizás a tener una subsidiaria, ¿ves? O más de una. Así que hay cosas que hay que evaluar y por eso es importante que todos los años tú hagas un análisis de tu negocio, audites, revalúes las metas, dónde estás, dónde estabas, dónde estás, a dónde vas a llegar y hagas eso todos los años. Cada vez que tú haces eso y no lo tomes esto como a la ligera, no es un consejo por dártelo, te va a ahorrar un montón y vas a ver que, mira, nosotros somos bien desesperados por lograr cosas y nosotros queremos todo en poco tiempo, eso es normal y en un emprendedor mucho más, siempre estamos como que, ay, y queremos ver el resultado muy rápido. La realidad es que aunque hay gente que ve resultados rápidos y aunque hay gente que logra el éxito muy rápido, yo prefiero las cosas que van con calma, lento. ¿Por qué? Porque aprendes, porque no te, no te brincas escalones y cada escalón tiene su propósito. Te fortalece, te da sabiduría, te ayuda a poder manejar el siguiente, así que, cógelo con calma, pero, mi abuelo tenía un dicho que decía, vísteme despacio que voy deprisa y eso lo que te dice a ti es que si quieres, mientras más rápido quieres llegar, debes de ir despacio, con calma para que asegurarte que no se te pierda nada, pero debes de ir enfocado, debes de ir, saber a dónde quieres ir, saber qué es lo que quieres hacer. No sabes, estás medio perdido, revalúa todo el tiempo, no está mal, no te sientas mal si me dices, pero es que María, es que yo no sé qué voy a hacer ahora mismo, yo estoy perdiendo, yo no tengo información o hay demasiada información, yo no sé para dónde ir, que todo, cógelo con calma, cógete un respiro y empieza educándote entonces, escucha a personas que saben de lo que están hablando y edúcate, busca mentores entonces y dirígete, no a lo loco, dirígete y luego que vas dando esos pasitos empieza con una consulta, ¿ves? y te vas dando pasos, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? luego que tienes eso entonces anda pero si vas a la deriva y andas agarrando de aquí a aquí además de perder mucho dinero y mucho tiempo pues entonces no vas a llegar o no vas a llegar de la forma que deberías llegar así que vamos a cogerlo con calma, vamos a ir evaluando nuestro negocio, vamos a ver todos los años revisando, puede ser hasta incluso antes pero por lo menos anualmente revisando para lograr esta expansión así que la LLC está, existe, ahora ¿qué hago? lo que haces es vender, claro, no va a ser lo único ya mira todo lo que te dije tienes que evaluar el manejo de tu cuenta bancaria tienes que manejar tus gastos tienes que manejar tu presupuesto tienes que manejar tu contabilidad tienes que manejar tus gastos verificar tus gastos anuales que es lo que hay que recortar tienes que ver las renovaciones de permisos certificaciones registros de comerciantes todo lo que tengas que renovar anualmente cuáles son tus obligaciones anuales que si el derecho anual que si las planillas de contribución el contable que entonces lo tengas ahí para que todo esté en orden tus contratos que todo lo tengas ahí para que te proteja vas a tener entonces evaluar tu negocio constantemente ¿ves? hasta la expansión eso lo vas a tener eso es correr un negocio eso y un poco más que eso ¿verdad? y eso es la parte interna de tu negocio porque ¿verdad? lo que es administrativo de tu negocio porque por el otro lado está tu producto tu servicio que lo tienes que vender que tienes que establecer todas las respuestas de a quién dónde cómo por qué todo eso ¿ve? y vender 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 pero más que vender y vender y vender es cuidar tus gastos tú puedes vender medio millón al año y gastarte más de eso y no tienes buena administración o gastarte un poquito menos de eso y hay que mejorar esa administración ¿ok? así que vamos ahí vamos por esa parte yo me alegro que estés aquí y que esta información te pueda ser útil si ya tienes un negocio si ya lo estás organizando si ya estás por ese camino chévere si hay información todavía estás medio perdido llámate a DerechoSBS al 787-771-800 te podemos ayudar te podemos mirar dar el empujón que necesitas en la dirección indicada para que tu negocio vaya por donde debe ser si hay dudas ya tienes el negocio y todavía tienes dudas de qué es lo que debes de hacer nos puedes llamar también nos puedes buscar en las redes sociales por ahí vi que lo pusieron por acá espérate por aquí sí por aquí ahí está Negocio Legal SOS tenemos Instagram y ¿sabes qué? si todavía tú no te has suscrito a este canal es hora ya de que le des suscribirse y le des like ¿ok mi gente? y ya sabes también que tenemos en Instagram y en Facebook la página de DerechoSBS así que búscanos porque subimos información muy relevante para tu negocio toda la información que damos es con el propósito de orientarte informarte dirigirte pero no tiene ninguna intención de crear una relación de abogado y cliente si tú quieres que nosotros seamos tus abogados o si te interesa alguna consulta o si te interesa algún servicio nuestro tú vas a llamar al 787-771-800 será hasta la próxima mi gente chao negocio legal SOS llama para consulta al 787-771-800 cero 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 Gracias por ver el video.